buenos días buenos días mi raza mi gente o ya casi es tarde pero todavía alcanzamos a lo mejor buenos días aquí en california acá por el área de hurón de colinga de cinco puntas por aquí estamos cerca de avenal también bueno y pueblitos que voy pasando andamos entre las almendras que a gusto que chula andar acá entre los ranchos fuera de la ciudad tranquilo se respira bien a todas máquinas y pues nada de tráfico nada de nada mi raza miren aquí andamos entre las almendras aquí están tiradas no van a quedar les iba a mandar pero como no quieren pues no les mando ahí están bueno pues aquí estamos entre las almendras y allá al otro lado están las uvas y más al otro lado está la lechuga y está el repollo también hay muchas cosas aquí en esta área mucha agricultura acá por el valle de san joaquín en el estado de california les mando un saludo hasta donde agarra la señal mi raza saludos feliz tarde y que dios me los bendiga ya vamos a seguir trabajando porque los viles no nos esperan y y y y y y y